Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de este canal y en esta ocasión vamos a presentar el hard reset del dispositivo Samsung Galaxy J7 Neo en un anterior video hicimos el unboxing, así que te invito a verlo y recuerda que vamos a estar presentando también lo que es el root vamos a hacer la eliminación de la cuenta de Google más adelante vamos a estar mirando todos estos videos y también un video especial sobre el juego Fortnite de la compañía Epic Games vamos a ver cómo podemos de alguna manera alternativa poder instalar en este dispositivo así que sin más preámbulos vamos al video y bienvenidos ok amigos empezamos con este procedimiento vamos a mirar primero un ejemplo acá vemos como nos pide un patrón para este ejemplo este Samsung Galaxy J7 yo si conozco el patrón así que si tú lo conoces vamos en los ajustes vamos a entrar a administración general y a restablecer vamos a escoger restablecer valores predeterminados vamos hasta la última opción y aquí en restablecer nos va a pedir en este caso nuevamente el código y si lo conoces simplemente le vas a eliminar todo esa sería una manera de restaurar pero vamos a ver entonces el ejemplo que les digo ya que se presenta a veces el caso de que no reconocen o no se acuerdan del patrón o el código del bloqueo así que vamos a intentar apagar y como vemos no nos va a dejar porque también nos pide este código vamos a operar nuevamente ingresamos y como vemos no nos pide el código en este caso yo lo conozco así que simplemente voy a colocarlo ya para el caso de ustedes pues obviamente vamos a tener que hacer el proceso de quitar la batería así que nos vamos a ir hasta la parte de atrás y simplemente quitamos la batería en este caso aprovecho para mostrar la referencia se trata de un SMJ701MTS de doble SIM igual si es de un SIM el tuyo pues también lo puedes hacer el procedimiento sin ningún inconveniente así bueno vamos a iniciar con el método con el celular apagado ya colocar la batería y la capa vamos a presionar botón de volumen arriba vamos a presionar home y vamos a presionar power al mismo tiempo vamos a esperar un momento que se encienda el equipo en nuestra pantalla J7 Neo acá nos vamos a cargar quizás unos 30 segundos esta es la pantalla de inicio del recovery antes de poder ingresar se demora aproximadamente unos 20-30 segundos pues algo de pantalla rápida bueno aquí ya ingresamos al final el recovery vamos a presionar botón de volumen abajo y vamos a seleccionar en este caso la opción white data factory reset y con el botón de power aceptamos ingresando acá vamos una vez con el botón de volumen menos y presionamos power para ingresar ahora lo que sería hacer el white data factory reset no se demora nada como vemos aquí ya nos muestra de que se ha completado el proceso dice white data complete y presionamos power simplemente aquí en reboot system now esperamos un momento dice reboot team y se reinicia el equipo este es el Galaxy J7 Neo vamos a esperar que se inicie el proceso recuerda suscribirte para que no te pierdas esta serie de videos sobre este dispositivo porque vamos a estar haciendo el video de Fortnite como ya te dije hemos hecho ya el unboxing y otros videos que nos falta de root etc aquí te dejo la notificación para que ingreses al otro video que te digo sobre el Fortnite que vamos a hacer y como poder instalar este juego bueno vamos a esperar un momento a que se inicie el dispositivo bueno aquí ya ha iniciado lo que es la pantalla de inicio de el Samsung Galaxy J7 Neo así que simplemente lo que son es colocar estos datos de usuario pero bueno ya hemos pasado lo que es poder hacer ese hard reset para poder reiniciar nuestro equipo cuando se nos olvida la contraseña o la clave estos son datos ya adicionales que todos conocemos poner las claves del wifi si tienes datos pues obviamente vas a poder ingresar con la SIM card y bueno recuerda darle a siguiente y acepto este proceso esperemos que esto tarde y la primera comprobación del dispositivo y como vemos acá nos pide la cuenta de Google este es inconveniente que podría llegar a presentar así que acá te dejo también el método para que puedas eliminar esta cuenta de Google si el tuyo quedó así y no recuerdas obviamente lo que es el correo y la contraseña si lo recuerdas simplemente lo colocas así que suscríbete, dale like y nos vemos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!